La carretera de 1412 discurre paralela a lo que es el río Matarraña y sirve de cohesión sobre todo para las provincias de Teruel y Zaragoza, zona, como todos sabemos, muy importante por la producción frutícola. Señor consejero, quise transmitir en el nombre de la corporación que presido y en el mío propio nuestro más sincero agradecimiento por las obras ejecutadas y el esfuerzo de inversión que las mismas han supuesto. Y decirles que esta carretera, como he dicho en mi discurso, vertebra toda la cuenca del Matarraña. Por aquí pasan muchísimos camiones que recogen la fruta de las cooperativas y era una necesidad de que la arreglasen. Hoy es un día muy bueno para Maella, para Mazaleón también y, vuelvo a repetir, para toda la cuenca del Matarraña. Esta carretera ha sido una inversión muy fuerte que ha hecho el gobierno de Aragón después de muchos años de estar pidiéndola, porque ya se aprobó hace cinco o seis años por unanimidad y aún entonces, fíjense, aún estaba de presidenta Luisa Fernanda Rudi y luego, pues al final, se ha hecho realidad con este gobierno. Con esta obra y ahora que hemos bajado, que la hemos visto completamente terminada, yo creo que es una excelente obra. Pues supone, sobre todo, de tener una vía de comunicación digna, que no teníamos hasta ahora. Supone que Mazaleón y Maella, pues como tenemos mucha relación, pues poder bajar sin peligro, porque ahora, hasta ahora, con todo el tránsito de camiones que teníamos, era muy peligroso, porque la carretera no cumplía el ancho y había zonas muy complicadas. Y, bueno, sobre todo, supone una salida de Mazaleón, de la comarca, a lo que es Zaragoza y Lerida, que nos va muy bien, muy bien. Muy feliz porque esta es una obra muy especial por muchos motivos. En primer lugar, porque llevamos con ella, pues cuatro o cinco años. Yo creo que desde que entré como consejero hemos estado trabajando en este proyecto. Inversión muy potente de 4,4 millones de euros en una actuación que hemos hecho en cinco kilómetros y pico. Hemos reducido un 10% la longitud, pero como digo, en menos de seis kilómetros, una inversión de 4,4 kilómetros. Una obra en la que hemos conseguido mejorar sustancialmente el trazado de la carretera, tanto en planta como en alzado. En planta, además, de ensanchar la carretera, hasta una calzada de siete metros, se ha ampliado el radio de curva muchísimo, porque eran curvas de radio muy reducido. Eso, sobre todo, para los vehículos agrícolas es un problema y hemos conseguido, como digo, suavizar muchísimo las curvas. Y en alzado, era una orografía muy complicada en la que se suceden rampas y pendientes y hemos conseguido suavizarla muchísimo. Ha habido desmonte de hasta 25 metros. Ha habido, se ha dio que actuar en desmonte en roca, pues en casi 90.000 metros cúbicos. Es decir, que ha sido una actuación muy importante también lo que es el alzado de la carretera. ¡Gracias! ¡Gracias!